Bueno, mis amigos, tenemos un programazo en todo el sentido de la palabra. Hoy hace sus primeras declaraciones el hijo de este famoso pastor, señores, que supuestamente les recomendaba a sus feligreses que no se vacunaran. Ustedes saben que ya cuatro han perdido la vida y hay más de 25 personas contagiadas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los comisionados electorales que ya están aquí jugando por otra dura y venimos a hablar de esa vista famosa donde el primer testigo fue don Ricardo Rosselló y muchos otros temas. Vamos a ver qué más vamos a estar tocando para ustedes. Arropados por gomas inservibles, así estamos en cada esquina de Puerto Rico en tiempos de dengue. ¿Será posible esto? Y no guarde silencio, su vida pudiera estar en peligro. Hoy en Jugando Pelotadura discutimos la violencia de género porque nadie debe vivir con miedo. Bueno, mis amigos, las cosas parecen ser que no están bien en Puerto Rico. Vamos a analizar este tema que me parece que es fundamental. Y no sé qué usted va a pensar en su casa, pero yo siento que algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de que la gente no quiere, por alguna razón, buscar trabajo o conseguir alguna de las plazas que están disponibles? Miren lo que ha ocurrido hoy, señores. Esto es un dato súper importante. Hoy, el Departamento del Trabajo junto al Departamento de Desarrollo Económico y 36 compañías privadas del área de los restaurantes hicieron una famosa feria de empleo en el centro de convenciones. Y miren el resultado de eso, señores. No fue nadie a la vista. Fue un fracaso, señores. De 4.000 plazas que habían disponibles, miren este dato que les voy a presentar. De 4.000 plazas, solamente fueron 228 personas a buscar empleo y 74 firmaron un documento. O sea, 3.930 plazas se quedaron vacantes. O sea, de 4.074 personas finalmente consiguieron trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente no quiere volver a conseguir empleo y regresar a trabajar. Con un dato importante, fíjese la próxima gráfica. ¿Cuándo terminan las ayudas del PUA? Las ayudas del PUA terminan el 4 de septiembre. Estamos en escasamente 60 días de que terminen estas famosas ayudas que están emitidas por el gobierno federal. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se logra que la gente salga de la casa a buscarse empleo? Vamos a debatirlo aquí extensamente. Así con eso, arrancamos a jugar. Pelota dura. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando a Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Aquí está el equipo completo, listo para sacarla del parque. Yolanda, el arcelaje y don Alex Delgado. ¿Cómo están? Saludos, Felinán, Alex y a los amigos. Qué bueno. Bueno, mira, tenemos casa llena hoy, pero quiero pedirle a la gente que se quede allá en sus butacas, en sus asientos pendientes, porque esta entrevista que le hicimos en exclusiva al hijo de este pastor, ustedes saben que se ha convertido en noticias iglesias. Sí, ha sacudido el país que haya instrucciones específicas desde el altar, ¿verdad? Para que no se bagunen es algo insólito y peligroso. Vamos a ver algunas de las declaraciones, pequeñas declaraciones que nos dio un adelanto para que la gente vea de qué estamos hablando. Quiero hacer esta comunicación a través de aquí, de Jugando Pelota Dura, porque en la prensa de este país ha salido una información que me consta de primera mano que es información equivocada, y yo quiero poder aclararla. ¿Qué es lo que va a aclarar? ¿Será que el pastor no daba las supuestas instrucciones que daban? Alex, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. La verdad que todo el país ha quedado un poco sorprendido y perplejo de que supuestamente un pastor haya promovido que no se vacunen, y el propio pastor fallece y otro fenigrese, así que en medio de toda esta situación del COVID, pues hay que ver qué es lo que él dice, qué él va a aclarar, si es que tiene que aclarar algo. Venimos con eso y venimos con el tema del empleo rápido, con otros líderes que tenemos aquí en el programa, pero ayer fue la famosa vista, señores, la famosa vista en el tribunal sobre el caso de Ricardo Rosselló, y aquí están con nosotros hoy tres de los cinco comisionados electorales, porque uno de ellos está de forma remota. Aquí está Nelson Rosario, el comisionado del proyecto Dignidad. Nelson, saludo, bienvenido. Don Gerardo Cruz, el comisionado del Partido Popular. Gerardo, ¿todo bien? Saludo. Y también Roberto Iván Aponte, el comisionado del PIB. Saludos a los tres. Saludos, Ferdinand. A través del internet y de forma remota, don Edwin Mundo, el comisionado electoral alterno del PNP. Edwin, ¿cómo estás? Saludos, Ferdinand, a los amigos de Pelota Dura y a los compañeros comisionados que se encuentran en el estudio. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, voy a arrancar por acá. ¿Qué finalmente ocurrió allí? Tenemos algunos, vamos a ver algunos sonidos que se prepararon para que ustedes pudieran analizarlo, de lo que ocurrió en la vista y la gente que no lo vio ayer pueda verlo ahora. Vamos a verlo. ¿Cuál es su domicilio electoral, doctor Rosselló, para que quede claro? ¿Cuál es usted entiende que es su domicilio electoral? San Juan, el presidente, sí. ¿Que es la casa de su suegro? Sí, el domicilio, correcto. Usted se inscribió como elector de Virginia, ¿verdad? ¿Cierto o falso? No recuerdo. Pero sí recuerdo que se canceló como elector de Virginia. Eso es correcto. ¿Cuándo se enteró que él que lo habían registrado los depavos de Virginia? Cuando lo vi, Dios y Dios, ¿dónde? Su intención es continuar residiendo continuamente desde junio primero hasta cuando sea en esa propiedad de Washington, D.C.? Es correcto. Por lo tanto, usted ya no es elector de Puerto Rico si eso es así, ¿verdad? No, porque no recibiría en Puerto Rico. Lo que pasa es que se está tratando de aplicar unos requisitos del artículo 8 que van limitados a los candidatos. Está bien, pero mire, fíjese. Eso es un asunto de derecho. Su teoría es que no le aplica la ley, el artículo 8. Pues eso es un asunto que yo voy a resolver. Ok, ahí hay un poco de lo que ocurrió allí. ¿Qué realmente ocurrió de importante para ustedes en esa vista? ¿Qué se logró determinar allí o demostrar en esa vista, Nelson? Bueno, se demostró que no está domiciliado en Puerto Rico, se demostró que está domiciliado en Virginia, se demostró que reside en Virginia y se demostró que no reside en Washington. El caso se probó completo. Es temerario litigar el caso. Ok, ¿tú coincides, Toñito? Sí, totalmente. De hecho, Edimundo tenía razón. La casa de San Juan es la de la casa del suegro. No es la casa, no es la residencia del doctor Rosselló. Pero es más, también. Es que inclusive la dirección que lo utiliza en Virginia, que es donde está registrado para votar, que posiblemente sea la dirección que aparece en su licencia, siempre dio la impresión, porque la ha utilizado en varios documentos, inclusive para la cancelación del registro electoral en Virginia, resulta que tampoco es su casa. Es la casa de sus papás. O sea, si alguien preguntara, bueno, ¿y cuál es la casa que él compró? ¿Cuál es la casa de su propiedad? Bueno, en San Juan no es. Y la de Viena, Virginia, tampoco es. Edwin, ¿cómo reacciona? Antes de don Roberto. Miren el discrimen del comisionado del Partido Popular. Si usted no es dueño de una casa, usted no puede votar en Puerto Rico. Porque usted tiene que ser dueño de una casa en Puerto Rico, según ellos dicen, pues mira, pues la mitad de los puertorriqueños no podrían votar. Porque los puertorriqueños no son dueños de la propiedad. Los que viven en los residenciales públicos no pueden votar. Si usted vive con su papá o con su suegro, tampoco usted puede votar porque usted no está domicilado en ningún lado, porque esa es la casa de su suegro y usted no paga ni agua, ni luz, ni teléfono, ni tiene screen. Y este es el discrimen que han demostrado los comisionados de los tres partidos, o de los cuatro partidos, que han impugnado la elección del doctor Ricardo. Pero claramente él dijo que su domicilio, donde desea regresar, en Puerto Rico, que por causa de la pandemia, que por causa de las amenazas que él y su familia han recibido, no ha regresado a Puerto Rico. Por lo tanto, eso se resuelva, como bien lo dijo en el tribunal, regresará a vivir a su domicilio, que es Puerto Rico. Pero recuerden, si usted no es dueño de una propiedad, no vaya a votar las próximas elecciones, porque Toñito y Nelson, y me imagino que también lo dirá ya mismo Roberto, lo van a impugnar porque usted no tiene la capacidad. Roberto, mira, el asunto es dónde gira su vida. ¿Dónde gira la vida de Ricardo Rosselló? En Virginia. ¿Qué es lo que tiene que determinar, Roberto, qué es lo que tiene que determinar la jueza para que la gente pueda entender? ¿Qué es lo que tiene en su poder la jueza para determinar si sí o si no la posición de Roberto de Ricardo Rosselló? ¿Dónde gira tu vida diariamente? Y Rosselló, Ricardo Rosselló se fue del país en el verano del 2019. No ha regresado a Puerto Rico. Y algo bien importante, casi no se mencionó en este caso, es que cuando tú llenas una solicitud, eso no automáticamente cambias el domicilio. Tú tienes que acudir físicamente a una junta de inscripción permanente. Y si vamos atrás, cuando él, en el 2017, en marzo, vende la casa de su supuesto domicilio, que es en Guaynabo, y se muda a Fortaleza. Estaba en Puerto Rico y acudió a una junta de inscripción permanente y dejó esa dirección. Luego viene el desastre del verano, se va de Puerto Rico y no ha regresado a Puerto Rico, no ha acudido a una junta de inscripción permanente a dar una nueva dirección. El asunto del voto no es por si va a votar o no, es porque el requisito de la ley es si vive en Washington o en Puerto Rico. Y dónde ejerce el voto es parte de una de varias preguntas que se le hace para ver dónde está domiciliado. Ahora, le pregunto, porque me pareció que la estrategia legal de la defensa, o vamos, de los abogados de Ricardo Rosselló, es que un candidato riding no tiene que seguir los requisitos de los demás candidatos. ¿Hay algo que dé pie para hacer creer eso dentro de la ley electoral? O sea, exime de que viva o no viva o que esté domiciliado o no domiciliado. Para efectos de esta ley, la 167, y la jueza clara, no en esta vista, desde la vista anterior, leía la última oración de ese artículo 8. Decía, cualquier persona, ese artículo al principio te habla de candidatos, pero esa oración de ese artículo dice cualquier persona que no cumpla con los requisitos. Es decir, olvídate si es candidato o no. Si no cumple con los requisitos, ¿cuáles? Los que dijo el legislador. No tiene que juramentar él, que es lo que parece que Ramón Rosario, para que entonces esté madura la impugnación. Es sencillo, Yolanda, para escuchar a Edwin. Si fuera así, la comisión no tiene ninguna necesidad de pedirle documentos a nadie antes de un evento. Corra a todo el mundo, y el que salga, venga aquí a demostrar que usted... Edwin, ¿qué dices tú, Edwin? Bueno, el doctor Ricardo Rosario paga contribuciones en Puerto Rico como la pagamos todos los puertorriqueños. El doctor Ricardo Rosario ha demostrado que su interés es volver a Puerto Rico. Pero como dice Roberto Iván, quiere decir que los militares que se van de Puerto Rico a servir a la milicia, que no regresen a Puerto Rico porque están en la milicia, o los estudiantes, o los obreros migrantes que están fuera de Puerto Rico, esos no tienen derecho a votar porque están trabajando fuera del país. Yo creo que realmente esto es un discrimen, y si Ricardo Rosario se llamara Juan Pérez, nadie estaría interesado en esto. Es un discrimen, es una persecución contra Ricardo Rosario desde el verano del 2019 y contra su familia, y realmente... Roberto, Yolanda, tu pregunta, vamos a separar a un lado a Ricardo Rosario. Si llega a Puerto Rico, si llega a haber ido a ese tribunal, estoy seguro que lo hinchan allí porque eso es lo que le han vendido los otros partidos al resto de los puertorriqueños sobre Ricardo Rosario. Si te llamas Rosario, no puede vivir en Puerto Rico. Yolanda, a tu pregunta... Eso es todo lo que hay dentro, una persecución de la de izquierda, al cual se han unido Nelson, que me da mucha pena, porque fue una persona seria, se ha unido, se ha utilizado por esta gente para él... Nelson, ¿cómo es posible todavía eso? Mira, Ferdinand, saquemos a un lado a Ricardo Rosario. Vamos a buscar un candidato a nominación directa, en Guánica. Si hubiese ganado Edgardo Cruz, la alcaldía de Guánica, tenía que presentar todos los documentos que presentaban los otros candidatos. Así que no hay que hablar de... No, y el militar que habla y el estudiante, ninguno aspira a ser delegado. La última pregunta en el interrogatorio de la licenciada Soto Aguilo a Nelson Rosario fue ¿qué otra persona estaban también cuestionando su voto en circunstancias iguales? Usted dijo que ninguna otra. Ella trata obviamente de plantear que es una especie de persecución o que están siendo selectivos. ¿Este es el único caso en el que ustedes tienen interés y quieren investigar o hay otros? Lo que pasa es que en este evento el único caso es él. ¿El único que votó viviendo en Estados Unidos fue él? En este caso en particular de esta primaria, de esta elección. En este caso es él, no hay más ninguno. Te contesto, Delgado. Sí. Si doña Miriam Ramírez, ¿alguien tiene dudas que doña Miriam Ramírez lo intentó, no completó los endosos, aspiró a nominación rating? ¿Alguien tiene dudas de eso? Fue así. Si doña Miriam hubiese salido de lista, yo personalmente iba a hacer esto mismo. Porque ella está inscrita para votar en la Florida. Y yo tengo los datos. Pero no salió porque voy a hacer... Pero el hecho de que lo que plantea Edwin y que lo esbozaban sus abogados, de que él sigue siendo un contribuyente de Puerto Rico, que pagó las últimas contribuciones en el país, ¿no lo hace un residente de Puerto Rico? Porque él, pero Rosillo le contestó a Edwin, porque él tiene más inversión aquí, por eso se rinde, nada más. Pero cuando le preguntaron... Pero eso tiene que ver el punto de... Está bien, pero el único vínculo que le queda a él con Puerto Rico es ese. Porque en lo demás se descubrió que esa casa, como decía Edwin aquí en el programa, es de su suegro. No conoce al vecino que vive en la derecha, ni en la izquierda. Contrario a lo que dijo su abogada en la contestación 19 a la querella, que eran mentiras también, bajuramento. Él no paga contribuciones a propiedad. No paga mantenimiento. Él no la hipoteca. No paga hipoteca. Él no la puede arrendar. No puede hacer nada de eso. Porque no es él. Es el suegro de él. Viene al discrimen. Vuelve al discrimen. Si usted no paga renta, aquellos que viven renta negativa en los residenciales públicos no pueden votar. Pues no pagan renta. No pagan agua porque el gobierno te paga el agua. Realmente es un discrimen. Pero igual... Coñita, tú me preguntas a mí quién vive en el piso 8. Yo vivo en un condominio. ¿Y quién vive en el piso 6? Y yo no te dejo los nombres. Porque en puertorriqueño, como está viviendo hoy en día, no está todo el tiempo socializando con la gente. Pero él te dijo ahí que tiene un cuarto, es su esposa, que hay cuarto de los niños, que sus propiedades, cuando se mudó de la fortaleza y vendió la casa de Guaynabo, la llevaron a la casa de su suelo porque esa es su residencia, es su domicilio. Y ahí, permanentemente, cuando regrese a Puerto Rico, en lo que compra una vivienda, va a hacer su residencia. Pero, pues, repito, si usted no paga crimen, usted no paga agua o no paga luz, no paga renta porque vive con su papá o su suegro, usted no puede votar la próxima decisión. Y mira, usted no lo ha reconocido. ¿Por qué no recusan a doña Miriam Ramírez de Ferrer? Porque no ganó. Edwin, porque no ganó. Tú sabes, porque no ganó. Edwin, porque no ganó. Edwin, porque no ganó. Edwin, porque no ganó. Tú sabes que porque no ganó, usted se usa. Mundo, esta candidatura es para, precisamente, impulsar la estadía, ¿verdad? Ricardo Rosselló fue el líder de Ahora Es. El PNP es un partido estadista como su meta final. ¿Por qué en el plebiscito de estadía, sí o no, que él era electorable y, según ustedes, Ricardo Rosselló no votó en esa consulta? ¿Qué es la meta final? Ya a mí le pregunté. Perdón. Ya no me pregunté a Ricardo Rosselló. No. Eso no es fundamental. No hay razón. El hecho de que, Ricardo Rosselló no votó en marzo y no impulsaron. El hecho de que, Ricardo Rosselló no votó en mayo y no impulsaron hasta ahora después de que salió electo. De hecho, no le adjudicaron el voto. En ningún momento impulsaron. Por cierto. Pero en noviembre no votó. En noviembre no votó. Y la alianz de popular que llevó un pleito federal para aquellas personas que no votan en una elección puedan votar en esta o en la próxima. Ok. Automáticamente no saca de la elección. El voto de mayo fueron anulados y no protestó por eso. Una pregunta. Edwin. Y fue llevado por Charlie Hernández un popular para que los puestos puedan votar, aunque no hayan votado en el 16 o en el 20. Edwin, Alex tiene preguntas. Básicamente salió que él alquiló un apartamento al día siguiente de haber sido electo. No. ¿Cuándo es que él se supone que viva en Washington, D.C.? ¿Al momento de juramentar? No se pudo aprobar, eso no lo dejó. No, en el momento de la consulta tenía que estar viviendo en Washington, D.C. Es que eso era parte de lo que iba a presentar el abogado. Pero, miren lo interesante, cuando le hacen la pregunta, el abogado que es Juan Mercado le pregunta cuántas noches consecutivas ha dormido en Washington y él no sabe. Estamos hablando del mes de junio. Estamos todavía en junio. Pero está habiendo alquilado en junio. Él no está alquilando. Pero el contrato no fue aceptado como documento porque le faltaban papeles y había alguna alteración. Pero el argumento de ellos es que alquiló. Dice él, pero no lo pudo aprobar. ¿Qué falta? Que la jueza... Ya la vista terminó. Sí. No hay más presentación de evidencia de ninguna de las partes. No. La jueza tiene que tomar una decisión. Sí. Ok. Y eso puede pasar en cualquier momento. Ella no tiene una fecha específica para... Debería pasar antes de mayo. Bueno, más tarde... No le estoy poniendo fecha, pero el 30 de junio es mañana. El día primero, en teoría, deberían juramentar a estas personas. ¿Qué tú crees que va a decir la jueza, Edwin? ¿Cuál tú crees que va a ser la posición de la jueza? Mira, según el refajo que salía por arriba de la toga, todo el mundo sabe cómo va a seguir la jueza. No tenemos ninguna esperanza en esta jueza. Lo dijimos de la otra vez. Desde que se bajó del carro en el tribunal, sabíamos que va... Coñito, ha estado diciendo que ya va a decidir a favor de ellos. A ti que no... No, no, yo quisiera como ella así. Yo la conozco a ella. Hay suficiente evidencia para cuando vayamos al operativo y a otros foros prevalecer. Bueno. ¿Cómo es que tú decías, Edwin? Eso está callado. ¿Qué te pasa, Edwin? Yo no estoy apagado ahí. Si no me preguntan, yo no hablo. Yo estoy de nuevo al bien. Yo quería preguntar. Pero tienes actitud de derrotado. ¿Tú crees que la jueza te va a dar un cantazo? Nelson, ¿en qué momento se le notificó a Ricardo Rosselló que iba a ser interrogado? ¿Él se enteró allí mismo? No, él lo sabía. ¿Desde antes? Porque en la moción... Sí, yo... Cuando el viernes se ve incómodo. Si el tribunal determina que él va a ser candidato y se acabó, ¿ustedes se vislumbran yendo al apelativo o van a dejar ahí ya el caso por adjudicado y resuelto? Yo tengo que discutir eso con mi cliente, ¿verdad? Pero yo entiendo que vamos para el apelativo. Es que este caso, más allá de la candidatura de Rosselló, tiene inmerso esta controversia. Es si los cientos de mil de puertorriqueños que se fueron del país hace años, por ejemplo, lo que te he dicho, el caso de mis hijos, que una vez estuvieron inscritos para votar en Puerto Rico y me visitan a mí de vez en cuando, si pueden reclamar uno de los cuartos de mi casa como un domicilio electoral. O sea, tú no quieres, aquí hay más de 10 alcaldías que cada 4 años se deciden por menos de 100 votos. Tú no quieres que la gente que no vive, no está vinculada a Puerto Rico, esté decidiendo... Es que el hecho de que Rosselló no quiera, no acepte remuneración como está notificando la parafa, ¿cambien algo el escenario? No, para nada. No, mínimo. Eferlina, yo quiero mencionar algo que lo he dicho anteriormente. Yo como independentista me reiría mucho ver en un pasillo del Congreso a Jennifer González abrazado a Ricky Rosselló. No hay nada más evidente de la crisis de ese movimiento estadista que eso. Ahora, como comisión electoral, deben hacer los señalamientos cuando hay algo ilegal. Bueno, Edwin, ciejo contigo. Bueno, realmente hay un proceso, Ferdinand, para poder recusar, y no lo usaron. Porque saben, y todo el mundo sabe que Ricardo Rodríguez no vivía en Puerto Rico desde mayo o agosto del 19. No lo usaron. Y eso le da un derecho de a 200 electorales. Nada. Lo veremos juramentar como congresistas, lo veremos ir a defender la estadidad, y aunque le duela a Nelson, a Toñito y a Roberto, le estaría va a llegar a Puerto Rico. Él dice cualquier cosa. Lo dijo, Edwin, lo dijo. Edwin lo dijo. Bueno, Edwin, gracias, gracias, comisionado. Ya hablaremos, ¿verdad? A ver qué pasa. Vamos a estar pendiente de la decisión que tome la jueza para rápido poder analizarlo aquí sobre el futuro político de Ricardo Rosselló. Pero tenemos encuesta. La encuesta, claro, que precisamente atiende este tema. Margarita. Así es, Ferdinand. Comparto de inmediato la pregunta. ¿Logrará Ricardo Rosselló prevalecer en el tribunal como cabildero de la estadidad? Las alternativas, usted las tiene en pantalla. ¿Sí logrará prevalecer o no lo logrará? Así que, mire, le toca a usted votar. Sin embargo, tenemos aquí en el estudio gente que, mire, bien interesante para usted. Pero vamos de momento con Ferdinand. Adelante. Bueno, tienes al alcalde Bayamón y al alcalde Villalba ahí contigo. Vamos a hablar de las estrategias que se han desarrollado ahí para lograr que el porciento de vacunación suba. Pero cuando regresemos, señores, las declaraciones exclusivas del hijo del pastor, de este pastor tan controversial allá en el área oeste que supuestamente recomendaba no vacunarse. Venimos rápido. Bueno, mis amigos, enorme controversia ha generado esta noticia de que una iglesia en el área oeste de Puerto Rico se ha convertido en un... se ha generado un brote tremendo en ese bolsillo de todo ese sector allá. Y supuesta y alegadamente es porque el pastor le recomendaba a su feligreses que no se vacunara. Nosotros conseguimos una entrevista exclusiva con el hijo del pastor, Joel Seda, y hizo las siguientes declaraciones. Vamos a verla. En la prensa se ha presentado, una vez más, equivocadamente, información en referencia a mi padre, como el pastor de Mayagüez que se murió de COVID después de instar a su congregación religiosa a no vacunarse. Entonces, me veo precisado rectificar esta información como hijo. Y quisiera entonces en este momento establecer el siguiente punto de refutación a lo que ha estado saliendo en la prensa. Ni mi padre ni mi madre jamás enseñaron, instaron o aconsejaron a la Iglesia Cuerpo de Cristo en Mayagüez a que no se vacunaran contra el COVID-19. Él tenía su opinión acerca de la vacuna, como tienen miles de puertorriqueños, pero él decía clara y reiteradamente que todos los miembros de la Iglesia que quisieran vacunarse eran libres de hacerlo. Y muchos lo hicimos. Los que no lo hicieron, también lo hicieron a voluntad. De la misma manera que los que lo hicimos, lo hicimos utilizando nuestra voluntad, libre de todo tipo de coacción. Incluso, esto es muy importante decirlo, mi madre, la pastora de la Iglesia, y demás miembros de mi núcleo familiar, incluyendo a mi esposa, habíamos decidido vacunarnos previo a que acaeciera este brote. No fue a consecuencia del brote, sino fue antes. De los 35 miembros bona fide de la Iglesia Cuerpo de Cristo, 17 personas, esto es el 48.5%, estamos vacunados. Quiero reiterar este punto claramente. La mitad de la Iglesia está vacunada, y los otros miembros de la congregación que no habían estado vacunados, muchos de ellos decidieron vacunarse, incluyendo a la pastora. Estos datos yo los conozco de pleno y personal conocimiento. Quiero establecer también otros puntos, que no hay pruebas fehacientes de que el brote haya surgido en la Iglesia. Nosotros recibimos muchas personas en la Iglesia de visita. En la Iglesia Cuerpo de Cristo se siguen todos los protocolos de salud. Esto es utilización de mascarillas, sanitización y distanciamiento social. A pesar de que hay gente que, como en todos los lugares donde se aglomeran muchas personas, pues no siguen las normas. Esto también ha pasado en mi congregación de negociaciones, pero la realidad es que la política de la Iglesia siempre ha sido seguir los protocolos. Bueno, él da unas declaraciones muy interesantes, pero el Departamento de Salud está diciendo algo muy distinto a lo que él plantea. El Departamento de Salud dijo ayer, la plana mayor del Departamento de Salud, que estábamos hablando de 23 personas contagiadas, de 35. Él está diciendo que hay 17 personas vacunadas, que hay 4 muertos, 9 contagiados y 2 personas hospitalizadas. Sin embargo, ayer el Departamento de Salud dio otra información mucho más alarmante en términos de casos. Lo que yo entendí que dice este joven, ¿verdad? Es que el pastor tenía una opinión muy peculiar sobre las vacunas. Pero que no, no... Pero no es que no le dijera que no se vacunaran, es que él ejerció su criterio desde el púlpito de opinar sobre la vacuna y que los seguidores pueden haber interpretado como una orientación. Y eso tiene un peso, ¿no? Un pastor, no es lo mismo hablar entre tú y yo que un pastor desde el púlpito opinar sobre la vacuna. El pastor te puede decir, mira, ustedes hagan lo que ustedes entiendan, pero yo no creo en la vacuna, yo no estoy convencido por esto. Y eso puede influir sin duda alguna. ¿Qué influencia tiene eso? Aquí está el reverendo Héctor Ortiz Vidal, obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. ¿Cómo está, obispo? ¿Está bien? Muy bien. Buenos días. Buenas noches. Encantado de tenerlo aquí. Un privilegio para mí. Ese detalle, ¿verdad? Que nos parece muy interesante. Yo no le recomiendo a nadie que, ¿verdad? Públicamente que no se vacune, pero yo quiero decirle a mi feliz iglesia desde aquí, desde el púlpito, que yo no creo en eso. Yo no me voy a vacunar, yo no creo en eso. ¿Pudo estar ocurriendo eso, obispo? Puede pasar, ¿verdad?, que una persona no se percate del rol de modelaje que un líder religioso tiene en cualquier comunidad. Y lo que dice y lo que hace, la gente que está frente a uno, la feligresía, lo valora, lo capta. Y si uno expone que no está a favor de la vacuna, que por convicción no cree, pues la gente que está escuchando puede seguir eso como una norma que deben, de alguna forma, imitar y seguir. ¿Pero qué está haciendo la iglesia en términos generales? Porque, ¿verdad?, pues cada iglesia tiene su estilo de cómo hacerlo. Pero la iglesia en términos generales, ¿está apoyando la estrategia del gobierno de vacunarse o esto es de forma individual? ¿Cada líder religioso actúa conforme a sus creencias? No, yo creo que la iglesia está en favor de la salud y del bienestar integral del ser humano. Es más, las iglesias evangélicas, incluyendo todas las vertientes que están en el concilio de iglesia, estamos comprometidos. En la iglesia de Metodista de Puerto Rico, iglesias nuestras ya están vacunando. En alianza con el Hospital San Jorge, con IMA San Pablo, con Comprehensive Health Services, y estamos metidos en la campaña y en julio vamos a impulsar aún más esto para lograr sobreponernos al nivel de rebaño y alcanzar la inmunidad que tanto este país necesita. La iglesia está comprometida. Donde pone la palabra, pone la acción. Cuando se encuentra un pastor que dice, yo no creo en esto, yo me debo a Dios y Dios me va a proteger y yo no tengo que vacunarme. ¿Está ese líder religioso cometiendo un error en la prédica? ¿Está cometiendo un error con sus feligreses? En mi opinión, la fe y la razón se entrelazan. La fe y la razón se entrelazan. Sí, creer es también pensar. En la iglesia metodista tenemos lo que se llama el cuadrilátero metodista que dice que nosotros afirmamos la fe centrada en la revelación de la escritura, inspirada por la tradición de la iglesia, vivificada por la experiencia personal y confirmada por la razón. Él hizo otras declaraciones. Vamos a ver las otras declaraciones que dio con relación al desempeño de su padre en la iglesia y si cometieron o no cometieron un error en el juicio. Vamos a verlo. Me mencionaste en un inicio que tu papá tenía un pensar en relación a la vacuna. ¿Él lo había expuesto en algún momento, en alguno de sus servicios, lo que él pensaba sobre la vacuna? Él lo hacía de manera privada a las personas que él conocía, pero él no enseñó nunca desde el púlpito que la iglesia debería no vacunarse. ¿Cuántas personas se han contagiado? ¿Cuántas desafortunadamente perdieron la vida? ¿Cuántas están hospitalizadas? ¿De estas personas que se contagiaron, todas estaban sin la vacuna o hay alguno vacunado? Pues de estas personas, ese dato no se lo sé dar. Estaría especulando. Ahí no me atrevo a decir quién de ellos estuvo vacunado o no, porque la realidad es que no lo sé. Pero eso es un punto importante para aclarar. Gracias por la pregunta. Cuando el parque de prensa original salió ayer, decía que había nueve personas hospitalizadas al momento de ese parque de prensa. Eso es falso. Solamente habían dos. Todas las demás habían sido dadas de alta, incluyendo a mi mamá, que fue dada de alta de COVID también. Mi sospecha, muy personal, esto no lo tengo confirmado, pero mi sospecha es que fue una persona no miembro de la iglesia, que dio esa información, sus razones tendrá. Pero tiene que haber sido una persona no miembro de la iglesia, porque los miembros de la iglesia sabían muy bien lo que mi papá enseñaba, y no era no vacunarse. Yo le insto, no solamente al Departamento de Salud, como dije hace unos segundos atrás, sino también a los miembros de la prensa, que, por favor, antes de tirar cualquier información pública de esta manera, consulten a las personas indicadas, porque esto nos ha causado un terrible dolor. Y me parece que no es justo que mi padre sea conocido como ese pastor de Mayagüez que le dijo a la iglesia que no se vacunara. Yo soy pro vacunación. Yo creo en la vacuna. Yo creo en los protocolos de sanitización. Yo creo en el uso de mascarillas. Yo creo en el distanciamiento social. Mi esposa y yo lo practicamos diariamente. Y eso es lo que yo exhorto a todo el mundo que haga. Vacúnese. El problema, un comentario para dejarlos a ustedes. El problema es que nosotros hicimos muchísimos intentos para contactarlos. Fue una misión poder conseguir a este joven. Le agradecemos que nos haya dado, ¿verdad?, las declaraciones exclusivas. Pero tuvimos que mover cielo y tierra para poder conseguirlo, porque nadie quería hacer declaraciones. Y los que estuvieron haciendo las declaraciones originales fue el propio Departamento de Salud. Hay una joven, el día de hoy, que dan declaraciones a otro medio de comunicación y dice que su mamá se enfermó porque el pastor decía desde el púlpito que la vacuna era un culto de las elites hacia Satanás. Eso dice la hija de una de las feligreses. Así que, vamos, son dos versiones. Él habla de que la prensa, volvemos, esto quien lo informó fue el Departamento de Salud. Ahora, sería importante también que venga a este programa el Departamento de Salud e indique de dónde estuvieron esos informes. Claro, claro. Obispo, la iglesia está comprometida, está apoyando y está exigiendo a todo el mundo pastor o líder religioso que se pare frente al púlpito a pedir que no se vacune, está fuera de juego. Hay que puncharlo. Vamos a ponerlo en estos términos. Tírese, obispo, tírese duro. La iglesia está comprometida en cultivar una cultura de la salud, en promover la vacunación en el pueblo, en ilustrar que la ciencia y la fe no riñen, que la vacuna salva vida. En la historia, la historia demuestra inequívocamente que las vacunas salvan vida. Pero, Ferdinand, nosotros tampoco le podemos poner a las personas una pistola para que hagan lo que uno diga. Uno tiene que persuadir con la cabeza, con la inteligencia, con la persuasión del espíritu para que el pueblo entienda que estamos orientándonos para la vida, para la vida abundante, para la salud de las personas. Y estamos colaborando con hospitales, con entidades, para demostrar que nuestra palabra va acompañada de la acción. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, obispo. Me parece interesante y me parece muy acertada su declaración. Muchas gracias. Bueno, quiero destacar algo que él quiso desarrollar con mucha existencia. Él decía que no quería que recordaran a su padre como un asesino, ¿no? Se puede entender. Obviamente lo entendemos, ¿no? Claro. Sin duda alguna, como un hijo, obviamente. Ferdinand, la Biblia narra de incidencias de pestes que asolaron el pueblo judío y que la disciplina los ayudó a salir a flote de esas pestes. Así que... Sí, señor. Bueno, Margarita tiene excelentes invitados porque queremos saber quién está pasando, ¿verdad? La nota de conseguir un gran apoyo de la gente para vacunarse y quién se está colgando en los municipios. Margarita. Pues mira a Ferdinand y a los amigos televidentes, definitivamente, ¿verdad? La ciencia nos está diciendo a través del Departamento de Salud que la vacunación salva vidas. En eso creen nuestros alcaldes aquí, Villalba, Bayamón. ¿Y por qué están ellos y no otros? Porque son líderes en el proceso de vacunación. Así que viento empopa la vacunación en estos municipios. Con los detalles regresamos en solo minutos. Bueno, mis amigos, vamos a retomar el tema del fracaso de esta convocatoria para que la gente consiguiera trabajo hoy en el centro de convenciones a pesar de que había 36 compañías y 4.000 plazas vacantes. ¿Cómo reaccionan dos de los alcaldes que más están compitiendo y haciendo esfuerzos para crear empleo y trabajar con el tema del COVID? El alcalde Bayamón, Ramón Luis Rivera. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien. Saludos para ustedes, saludos para todos los televidentes y para el compañero alcalde de Villalba. Seguro. Luis Javier, el alcalde de Villalba. ¿Cómo está, alcalde? Saludos, bendiciones y gracias por la oportunidad. Bueno, ¿qué les parece? O sea, 36 empresas, 4.000 plazas vacantes. Solamente fueron 228 personas, señores. Y eso le dimos una promo porque nosotros nos montamos y empezamos a ayudar. Desde aquí le dimos mucha promoción. Y solamente reclutaron a 74 personas. ¿Qué está pasando? La gente no quiere trabajar, Ramón Luis, alcalde. Son varios factores. Yo iría un poquito más lejos. Sabemos que con las ayudas federales eso hace que la gente se haya quedado en casa. Eso se termina ahora en septiembre 4. 60 días quedan. En septiembre 4 debe cambiar un tanto la situación. No obstante, desde diciembre, y fue una de las preguntas que hice en el Comité de Transición, estábamos notando que había una falta de mano de obra, más ahora cuando va a llegar una cantidad de fondos federales tan grande. Y se calculó que hacía falta 100.000 personas para la industria de la construcción. 100.000. Con ese panorama que usted plantea, ¿su recomendación es que se pongan en pausa este tipo de ferias en lo que acaban las ayudas federales? Yo esperaría. Yo esperaría en septiembre que las empresas siguen haciendo obviamente su gestión de búsqueda de empleo. Nosotros, por ejemplo, en Vayamonten, tenemos un equipo de trabajo que vamos ayudando a las empresas a tratar de acomodar gente en las distintas compañías. He visto que las compañías han mejorado los sueldos, han mejorado las ofertas, que eso es positivo. Pero hacer lo que han hecho otros estados. Alcalde, como dice Alex, hacer lo que han hecho otros estados, que han decidido detener las ayudas. Porque hoy mismo veíamos en algunos noticieros noticias de restaurantes cerrados por falta de empleados. Hay varios factores. El primero, obviamente, coincidió con el alcalde de Vayamonten, que son las ayudas federales, pero también eran los cierres que había a nivel del país producto de la pandemia. O sea, eso hacía que de alguna manera mermara la economía. Ahora, pues, es totalmente distinto. Así que yo pienso que eso va a ir mermando en términos de participación, subiendo. La gente va a seguir participando porque va a haber más oportunidades. Y una pregunta, ¿no será una mala lectura que estamos haciendo? Porque parecería que están en la casa descansando, pero ha aumentado los cuentapropistas. Y de hecho, yo estaba leyendo que las mujeres, antes del COVID, hasta el año del COVID, aumentaron como cuentapropistas a 12 mil en un año. Eso tiene un impacto. Quiere decir que están trabajando, y están trabajando quizá como el trabajo informal. De su casa. Y recibiendo una ayuda. O sea, vender bizcochos, hacer trabajo que no registran, pero que sí están trabajando. Y eso es un factor, sí, que tiene mucha razón. Y pudiera darse el caso que luego de septiembre, cuando se acaben las ayudas, y esa persona que se inventó un negocio, se convirtió en empresario. Ojalá sea así. Y o que le fue bien. Pues mire qué bueno, porque todo se está trabajando, está aportando la economía. Hay que articular un plan, porque hay necesidad de trabajo en la construcción. Bueno, 100 mil planes. Hay necesidad en los restaurantes, hay necesidad para el impacto del turismo. Así que hay que... No todo el mundo puede ser chivero, hacer bizcocho. Claro, hay que trabajarlo. Y integrar también los consorcios de WIA, que también tienen muchas ayudas. Vamos a hablar de vacunación. Miren, vamos a ver estas gráficas, que me parece que son importantes, sobre lo que está ocurriendo con el tema de la vacunación. Hay unos municipios sacándolas del parque, y hay otros municipios que no han podido echar a flote. La meta es, obviamente, el 70% de inmunidad colectiva, fracasamos en junio, fracasamos en agosto, nos queda septiembre para poder lograrlo. Y vamos a ver un poco los municipios que están arriba en el proceso. Villalba, el número uno, con 68%, y usted está aquí. Albonito, 67%, el alcalde Bayamón, que también está aquí, con 62%. Calle, 61%, y Las María, 60%. Estos son los cinco municipios que hemos visto que mayor nivel de participación para la vacunación tienen. Ahora, vamos a ver los cinco que más atrás están. Peñuela, con 37%, Nahuabo, con 36%, Cataño, 34%. Añaco, 34%, y Loíza, en el último lugar, con 32%. ¿Por qué esta diferencia? Un 30% de diferencia entre usted y Loíza, por dar un ejemplo. Ok. Hay varios factores, pero la campaña, el empuje, el tirarse a la calle, el buscar a la gente. Pero en adición a eso, Ferdinand, es bueno señalar lo siguiente. Los datos que tiene el dashboard del Departamento de Salud, siempre van a tener dos o tres días de atraso, y eso es normal, porque hay tanta gente ya vacunando, que lo que el papeleo se va procesando, pues puede tomar dos, tres, cuatro días. Y como lo sabemos, por ejemplo, en el caso de Vayamona, pero empezamos en el día de ayer, un censo casa a casa, donde estamos identificando cuántas personas se han vacunado, cuántas faltan por vacunar. Y en los dos días que hemos estado trabajando, ya se han censado unas 4.500 personas, y para sorpresa nuestra, tenemos un 82% de las personas que nos han dicho que ya están vacunados, y un 13 a 15% que están sin vacunar todavía. Que de hecho, nuestra intención es, como tenemos ahora la información, irlos a visitar a las casas, esos que están sin vacunar, para hablar con ellos y convencerlos de que se vacunen. Pero como ustedes lo han logrado, o sea, que es una pregunta que queremos hacer, y cuáles son las próximas estrategias que vamos a desarrollar. Las discutimos ahora rápido, después de la pausa, sé que Alex y Yolanda tienen preguntas sobre el tema, pero antes, con los expertos en seguro compulsorio, todo es más fácil y rápido. Si chocas o te chocan, con ASC puedes hacerlo todo sin tener que visitar un centro de servicios. Envíale tu mensaje por WhatsApp y podrás hacer toda la reclamación, verificar el estatus, enviar fotos, documentos y hasta recibir el pago más rápido. Además, recuerda que solo ASC te ayuda en la renovación del malvete, enviándote gratis la licencia de tu auto por correo electrónico. Así que solicita, escoge ASC.com digital, licencia para que puedas recibir eso. A renovar tu malvete, escoge a los expertos en seguro compulsorio, escoge ASC. Una corta pausa y regresamos. Bueno, mis amigos, seguimos con el alcalde de Bayamón y el de Villalba, tratando de entender las estrategias que se están desarrollando. Para echar para adelante el tema de la vacunación, llegar al 70%, Álex Delgado, Yolanda Bajercelari. Alcalde, ¿cómo lo hizo usted para llegar al número uno? Está al 69%, tal vez de un por ciento para lograr la humanidad. 1.1. Nosotros repetimos la dosis de cuando implementamos el sistema de rastreo. Hicimos un censo casa por casa, establecimos las comunidades que tenían mayor necesidad de vacunación, movimos la vacuna para esas comunidades, utilizamos las canchas, los centros comunales, vacunamos a los encamados casa por casa, después que teníamos esa implementación, trabajamos un cervicarro de vacunas y ahora en estos momentos ya estamos al nivel de que estamos vacunando casa a casa. Obviamente, la participación de la gente es importante, el pueblo de Villalba apoya nuestras iniciativas y segundo, los grupos que están autorizados a administrar la vacuna, las farmacias, los centros de vacunación, los hospitales, los CDT, también nos ayudaron en esta política. Y una pregunta, ¿se han encontrado con algún pastor, ministro que le haya creado resistencia o le cree problemas o bolsillos de resistencia en la población alcalde de Bayamón? Por lo menos en el caso de Bayamón, gracias a Dios, no hemos tenido esa dificultad, están colaborando. De hecho, hay iglesias que nos han llamado, pues nosotros básicamente hicimos lo mismo que ha estado haciendo Villalba, visitando los lugares. De hecho, en la primera etapa nosotros fuimos a buscar a los deambulantes, a los pacientes de VIH. Todo eso lo escogimos en la primera etapa porque sabíamos que iban a estar en la calle. Pero le quedan 64 mil aproximadamente, ¿cómo lo van a trabajar? Casa a casa. La data que se está levantando del que está sin vacunar, hay un equipo de trabajo que el otro día va y lo visita para dialogar. Alcalde, si yo quiero usar las facilidades deportivas de Bayamón, ¿hay algún requisito? Si yo quiero usar las facilidades deportivas de los municipios, ¿ustedes me exigen a mí que yo lleve a la gente vacunada? Gracias que lo trajiste porque precisamente, que era lo que te estaba comentando, nosotros esta semana reunimos a todos los líderes recreativos, eso va a ser en un par de días, donde le vamos a exigir a todos los clubes de baloncesto, de voleibol, de fútbol, de béisbol, que si quieren utilizar las facilidades, todas las personas que participen tienen que estar vacunadas, ese va a ser el requisito. De hecho, ya se hizo con uno de los clubes, que es el club de fútbol, eso lo vamos entonces ahora a llevar al de baloncesto, al de voleibol y al de béisbol, que son los clubes más grandes. ¿Saben si salud está exigiendo ahora en la entrada en agosto de los niños la vacuna del COVID para los niños? Pues mira, ese tema lo discutí con Iris Cardona y nos dice que no, que no es parte del protocolo porque no es una vacuna que esté certificada, solamente está certificada para emergencias. Yo le dije que una de las cosas que para poder llegar al 70% es precisamente hacer una campaña masiva de orientación para vacunar los menores antes de que entren a las escuelas, aunque no sea obligatorio en la tarjeta de vacunación. Sí. De hecho, algo interesante es que ya esto está hablado con los vaqueros de Bayamón y con Yadier Molina, es que la gente que vaya a los juegos de baloncesto tiene que presentar a la tarjeta de que están vacunados, si no está vacunado, allí se le va a hacer la prueba de antígenos, si da negativo puede entrar al juego, vamos a tener también personas allí con las vacunas, a usted no se ha vacunado, quiere vacunarte ahora, te vacunamos aquí. Yo quiero aprovechar un otro aduncio, ya que los vaqueros de Bayamón, el área recreativa, los chorritos, esto el Papo Día, abre el jueves, pueden utilizarla para el verano con vacuna o prueba negativa. Bueno, yo los felicito a los dos porque sin duda alguna ustedes han dado el ejemplo y han logrado adelantarla. Ahora, yo no los puedo dejar ir de aquí sin entrar en un tema que es el tema caliente de Puerto Rico. Yo pregunto, si el alcalde de Villalba fuera senador hoy y llevaran el nombramiento de Nino Correa, los que estén a favor de Nino Correa que levanten la mano, ¿usted levantaría la mano? Bueno, claro, yo lo apoyo. ¿Y entonces por qué no acaban de nombrarlo en el Senado de Puerto Rico? ¿Usted no cree que están arrastrando los pies allí? Y le voy a hacer otra pregunta. El doctor Colón Grau, que dirige hoy Emergencias Médicas, que es uno de los colaboradores grandes aquí, ¿usted cree que debería también ser confirmado? Si no tiene ningún problema de documentación y de acreditación, entiendo que no. Alcalde, la misma pregunta. Yo diría más lejos, si yo estuviese en el otro lado, yo le nombraba a todo el gabinete al gobernador, vamos, a aquel que no tenga algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque es responsable entonces del gobernador, tiro la bola al lado de allá, que empiecen a producir. Y entonces yo lo fiscalizo, eso es lo que yo haría. Pero bueno, cada cualquiera se lo haría. Mire, nosotros nos fuimos a la calle, de hecho nos fuimos para la legislatura, porque no quiero terminar este tema aquí. Nosotros nos fuimos a la legislatura a buscar información sobre estos dos nombramientos, que nos parecen son figuras de primera. ¿Y qué resultó en esa entrevista? Vamos a ver. Sumamente negligente de la dirección del Senado y de la Cámara de que hayan permitido esto. El nombramiento de Nino Correa en propiedad como comisionado del negociado de manejo de emergencias peligra en el Senado. Solo quedan dos días para que acabe la sesión ordinaria. Esperaron al último momento para bajar la medida. Sin embargo, otros miembros del cuerpo legislativo opinan que lo importante es que Nino podrá permanecer en la posición, aunque sea de manera interina. Podemos tener la tranquilidad de que Nino va a poder continuar ocupando con todas las facultades del cargo la posición durante el periodo de la emergencia y esperamos que al principio de la próxima sesión se pueda atender la medida correcta para poder viabilizar su nombramiento en propiedad. Pero además del nombramiento de Nino Correa, el del doctor José Colón Grau como comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas también peligra aquí en la Casa de las Leyes y es que los senadores aún evalúan su nominación. En el caso de Colón Grau, al igual que otros de los nominados, está todavía siendo examinado. La portavoz de Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Alacén, en la Cámara Alta, informó fuera de Cámara que también evalúa el nominado, mientras de parte del Partido Popular esperan por una vista pública. Cada uno de ellos, hay señalamientos que se han hecho de diferentes maneras. Solamente ellos en una vista lo pueden contestar para efectos de récord. ¿Hay tiempo para realizar esta vista antes de que finalice la sesión? Tenemos hasta el miércoles para aprobarlo, así que estamos contra el reloj. O sea, seis meses en este proceso. Yo te voy a decir una cosa. Más que seis meses, perdóname. Más que seis meses. En la legislatura pasada tampoco manejó este caso, acuérdate. Son dos legislaturas que no han manejado el caso hoy. Yo creo que el Partido Popular y el presidente del Senado, realmente yo no sé qué más decir para que atiendan este tema. O sea, estas dos figuras son figuras importantes. Se está haciendo un daño brutal. Si esta gente se cuelga, si estos dos funcionarios se cuelgan, el país entero le va a pasar factura a los senadores del Partido Popular por haberme dejado que dos figuras importantes, responsables, comprometidos con Puerto Rico, se cuelguen por pura burocracia. Yo decía fuera del aire, mire, al alcalde de Bayamón, conociéndolo como yo lo conozco, le toma 15 minutos resolver ese problema, convoca a las partes. ¿Cuáles son las enmiendas que hay que hacer? Pam, pam, punto y coma. Se enviaron y se resolvieron. O sea, aquí llevamos más de seis meses en este proceso. Aquí, en este programa, llevamos meses advirtiendo que estaban perdiendo mucho tiempo en iniciar los procesos. El liderato apacial. Se acumuló para el final, se junta con presupuesto. Todo eso lo anticipamos en este programa. En plena temporada huracanes, señores. O sea, alcalde, saqué el liderato apacial y exíjale a sus legisladores allí que se pongan a trabajar. Porque usted es presidente de la situación de alcalde del Partido Popular. Yo he sido consciente en que Nino Correa debe permanecer. Básicamente, lo que tú planteas es importante. Cuando estamos en plena temporada huracanes, hemos estado discutiendo con él los planes de trabajo y cambiar ahora la persona sería inaceptable. Bueno, gracias a los dos. A los dos. Agradecidos por el tiempo. Cuando regresemos, vamos a hablar con la procuradora de las mujeres. Que, señores y señores, ayer hizo, hace unos días, hizo unas declaraciones muy fuertes contra la judicatura. Los jueces contestaron y viene hoy a ella a rematar. Venimos rápido. En efecto, sí, Ferdinand, tenemos en breve ya a Lercy Iboria aquí. Pero miren qué bellezas. Chocolate y fresas. Se le hace la boca agua a cualquiera. Sweet and Cakes. Está abierto de 9 de la mañana a 7 de la noche. Además, tiene Carriauty Delivery. Sweet and Cakes. Con estos ricos bizcochos y los postres frescos. Mire, son hechos a diario. Pero además, no tienen preservativos añadidos. Así que usted puede llamar ahora y ordenar al 230-7141 Sweet and Cakes. Sirviéndote con el mismo cariño y la dulzura para que endulces esos días. Está en donde? En Isla Verde, Caguas, Riondo, Rexfield y también en San Patricio Plaza. Sweet and Cakes. 230-7141. Miren, fresas y chocolate. ¿Qué más se puede pedir? Hacemos una pausa. Regresamos en breve. Bueno, la semana pasada, mis amigos, hubo una nueva controversia sobre una decisión tomada en el tribunal por un caso que planteaba una mujer públicamente que llevó a su compañero hasta el tribunal por posibles amenazas y donde su vida, entiende ella, que corría riesgo. Los tribunales decidieron y se formó un debate entre la procuradora y los jueces. ¿Qué ocurrió? Vamos a verlo. ¿Cómo hemos llegado al extremo en que nuestras mujeres son víctimas de violencia al punto en que han sido secuestradas, quemadas, violadas y acosadas hasta la muerte? Aquí Andrea Ruiz Costas suplicaba ayuda. Lo mismo que no tengo control de mi vida, porque no importa lo que yo haga, todo depende de cómo me está velando, de cómo me vigila, de que no puedo recibir visitas en mi casa. Mira, ya en verdad estoy harta de llorar, de sentirme mal, de sentirme en... Ya es como que hay que tener lo que tenga que pasar, de verdad. Sin embargo, el reclamo de la joven de 35 años no fue suficiente para la juez Ingrid Alvarado. Y no le concedió una orden de protección. Su expareja la asesinó. Pocos meses después, Keishla Rodríguez, de 27 años, quien posteriormente se supo estaba embarazada y mantenía una relación sentimental con el exboxeador Félix Verdejo, fue encontrada en la laguna San José, tras ser lanzada por el puente Teodoro Moscoso. Mientras los testimonios de acoso que llevan al terror no se detienen. El padre de mis hijos no acepta que ya termine la relación y me acosa constantemente, me acosa, me manda mensajes ofensivos, se cree que soy de su propiedad y no es así. Yo acabo de ir para el tribunal, o sea, ayer apresaron a mi agresor porque yo tengo miedo, tengo miedo. Y el individuo lo apresan, sigo teniendo miedo, nadie sabe lo que es miedo más que la persona que lo está viviendo. Hace solo días entrevistamos a la procuradora de la mujer, quien tuvo palabras duras para el sistema judicial. Hacerle un llamado, una súplica, porque lo hemos dicho constantemente a todos los jueces, que no nos sigan mirando a nosotras las mujeres como agresoras, que cuando nos presentemos en los tribunales se pierde muchísimo tiempo en cuanto a toda la evidencia que tenemos que presentar para proteger nuestras vidas. Y mi llamado siempre a los jueces, a los policías y a los fiscales, no minimicen la violencia, somos funcionarios que estamos aquí para prevenir, para salvar vidas. Policía y fiscalía es una rama de gobierno, la judicatura atiende lo que se le trae. Y si policía no ha investigado, fiscalía no ha autorizado, nosotros no podemos actuar. Bueno, aquí está Lercy Boria, la procuradora de las mujeres. Licenciada, ¿cómo está usted? Bien, bien, buenas noches. Fíjese, vio las declaraciones, y usted estoy seguro que vio también el programa ahí, vio las declaraciones del juez donde básicamente planteaba, no es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad a los fiscales, fue el fiscal el que falló en ese momento. Pues mira, aquí yo tengo que decir y seguir recalcando que esto es responsabilidad de todos. Si el policía no hace la investigación o si la realiza bien, realiza la investigación, pasa donde fiscalía, fiscalía hace su trabajo y se presenta ante el juez, pues el sistema está protegiendo a las víctimas. Si el eslabón se rompe en una de esas etapas, pues obviamente pasan casos como el caso de Andrea. Y mi llamado no es simplemente para los jueces, mi llamado siempre ha sido para el sistema de justicia. Tanto policía como fiscales, como los jueces, no se pueden quedar esperando o pasarse la papa caliente a quien le toca a qué. Estamos hablando, esto no es una demanda de un carro, esto no es una demanda de una casa, esto es una protección de la vida de una persona que está ante usted. Y ante eso, todos los funcionarios tienen que tener la sensibilidad para poder atender la vida que está en las manos de todos estos funcionarios. El día de hoy, una familia está clamando porque la policía se ha negado a emitir la alerta rosa por la desaparición hace días de una joven de la familia que estaba de visita en Puerto Rico. ¿Usted tiene conocimiento y cuál es el criterio de la policía para decidir que no va a emitir la alerta rosa? Pues nosotros estamos todo el tiempo orientando sobre ese particular la alerta rosa. Ahí tengo que decir que el que no se active la alerta rosa no significa que no se esté investigando. ¿Qué sucede con la alerta rosa? Que también cuando se activa la información que tiene la policía de Puerto Rico, también puede atentar contra la vida de esa víctima. Siempre nuestro llamado a las redes sociales, a las amistades y demás, es que la información no me la dejen en redes sociales. Toda la información que usted tenga, se la tiene que presentar al negociado de la policía. Se activa un comité donde se evalúan distintas cosas. Pero lo que pasa es que el año pasado, recordamos el caso de Rosimar, que por dilación de la policía, ¿quién sabe si no se salvó a tiempo? No se salvó a Rosimar por no activar la alerta ni buscarla a tiempo. Le voy a dar la contestación. En el caso de Keishla, que todo el mundo conoce el caso de Keishla, se activó la alerta rosa. Lamentablemente, cuando ocurre la querella, ya cuando la madre de Keishla solicita la reclama como que no se encuentra, lamentablemente el asesinato fue mucho más temprano que eso. El problema es que sabemos los resultados después, el problema es que tan pronto ocurre una desaparición, ¿cuál es el criterio de la policía y qué debe primar? La policía evalúa distinta información. Primero, que sea mayor de 18 años. ¿Qué evalúa la oficina de la procuradora? Que esta persona que se fue, se fue de manera involuntaria o se fue de manera voluntaria, porque tenemos también muchísimas mujeres que están huyendo de un agresor. Así que son, o si se está pidiendo un rescate, también es información que el comité tiene que evaluar para que nunca se atente contra la vida de esa persona que están buscando. Creo que se puede estipular que en el caso de Andrea se rompió el eslabón al ella ir sola con el policía. ¿Eso es causa suficiente para que un juez un poco alce las manos y diga, aquí no vino el fiscal o el juez puede ir más allá y tomar medidas preventivas independientemente de que el eslabón se haya? ¿Hasta dónde puede llegar el juez? El juez puede ir más allá. Yo no comparto las expresiones en cuanto a que si el fiscal no me lo presenta, pues no hay caso. Yo entiendo que tanto el policía, todo el sistema, es que estamos hablando de todo el sistema, tanto el policía tiene que investigar como el fiscal también tiene que presentar su caso y el juez determinar. Ayer precisamente yo estaba en un caso en los tribunales. La procuradora no tiene que estar físicamente en los tribunales fiscalizando. ¿Y por qué usted fue? ¿Por qué usted fue allá? Tenemos muchísimos casos, muchísimas llamadas. O sea, usted va a supervisar el proceso porque usted no confía en el proceso. Las víctimas me llaman a mí, me dicen, por favor, procuradora, acompáñeme en el procedimiento. Y las acompaño en el procedimiento, independientemente que hayan intercesoras legales. La víctima me solicita, la víctima sobreviviente, que esto es lo importante. Si hay una víctima sobreviviente, todos los funcionarios tienen que ir encaminados a salvar esta vida. ¿Qué resultado? ¿Ha habido resultados con la investigación del Supremo sobre las dos jueces que intervinieron con Andrea Ruiz? Llevan dos meses. En ese caso, la oficina de la Procuraduría está en espera de la determinación de esos jueces. La oficina de la Procuradora también mantiene una investigación paralela en cuanto a eso. Y mi llamado nuevamente... ¿Resultados para cuándo? Los resultados, estamos fiscalizando sobre eso porque los resultados tienen que salir ya. Es importante. Alex, Alex. En el caso que usted visitó ayer, ¿el desempeño del juez o la jueza le satisfizo? En ese caso, el sistema completo, estamos también investigando, pero volvemos a lo mismo. Estamos también investigando porque yo tengo un procedimiento administrativo, pero ellos tienen el procedimiento real ahí con la víctima. Así que el sistema completo, en el caso de ayer, falló y estamos investigando en cuanto a eso. Nosotros hoy queríamos tener precisamente un debate público entre usted y el presidente de la Asociación de la Judicatura. Él lamentablemente se le complicó y no pudo llegar a ser un colaborador. Él siempre asiste a cada invitación. Pero vamos a retomarlo porque yo creo que esto es un debate bien bueno para Puerto Rico y para las víctimas y los familiares de las víctimas. Claro que sí. Bueno, eso lo agradezco. Buscamos fechas y nos volvemos a encontrar. Mangarita tiene mucho más de información para ustedes. Esto no se ha acabado. Así es, Ferdinand. Y estas son buenas noticias. Ustedes quédense pendientes. Estamos hablando que termina finalmente una de las odiseas de este joven puertorriqueño que tienen en pantalla y que sufrió estas serias quemaduras en México. Así que para que se entere, quédense con nosotros. Este segmento es traído a ustedes por Kia. Movement that inspires. Bueno, mis amigos, vamos con una noticia positiva. Alexis Joel Hernández ya no tendrá que pagar la famosa factura de 1.7 millones de dólares que le cobraban por su tratamiento después del accidente. Alexis, ¿cómo estás? Saludos a Ferdinand y a todos. Pero los canales también. Qué bueno, qué bueno. Chicos, yo creo que esta es una de las noticias que más nos alegra a todos porque no solamente sufrimos con tu accidente, sino con esa factura que todo el mundo se preguntaba, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo te enteraste? Cuéntanos, ¿cuál fue el trámite? ¿Cómo se logró esto? Pues desde el momento que nos enteramos, en diciembre de 2019, pues empezamos a hacer todas las gestiones posibles y pues nos cerraron muchas puertas en el camino, pero también mucha gente buena que fue aportando poco a poco y poner su granito de arena para que se resolvieron. O sea, que estoy muy contenta, a pesar de que mucha gente ve esto como imposible, pues yo demostré que se puede. ¿Quién finalmente te elimina, o sea, este costo del servicio médico? Pues yo a ser atendido en un hospital militar, la agencia que tenía la autoridad para condonar el pago era el Departamento de Justicia Federal. ¿Y se hizo una petición al Departamento y se canceló? Y se canceló, recibió una factura con el balance y dice que debo cero dólares, o sea que... La tienes ahí a la mano, la tienes ahí, la muéstrala. Déjame ver, ¿la tienes? Me imagino que la vas a mandar en marcar, me imagino. Alex y Joel, a mí me impresiona tu, ¿verdad? Tu preocupación por esa deuda. Otras personas en tu situación, ¿verdad? Dirían, bueno, la última la paga el diablo, 1.7, eso es impagable, pero tú te preocupabas por esa deuda y sentías una fuerza, una obligación moral, una responsabilidad. Y eso dice mucho de ti y obviamente de tu capacidad de recuperación también, porque te vemos ahí caminando, estás en plena mejoría, no hay duda. ¿Te operaron hoy, verdad? Me operaron esta semana que pasó. Y pues sí, recuerdo, yo pues era un estudiante de medicina, o sea que yo no pueda quedarme con el sistema y no voy a fallarme de esta manera. Y yo pues demostré que es verdad. Alexi, superando este escollo, ¿cuáles son tus planes? ¿Vas a seguir tu carrera académica? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Pues ahora mismo estoy recuperando a modo de una operación en la pierna izquierda, después a la derecha, trabajar un poco con las manos para ser más funcional y estoy también preparándome para volver a la universidad. Muy bien. Estoy ya para el año que viene. Qué bien. Wow, o sea que no abandonas el sueño de convertirte en médico. Los sueños son los que nos mantienen con vida, con ánimo, con esperanza, o sea que nunca abandonen ni yo ni nadie ese sueño. Qué bien, excelente. Muy bien. Oye, pues chicos, gracias por esa gran noticia. Te deseamos lo mejor. Ahora puedes dormir tranquilo, ¿verdad? Realmente sí, con un peso menos. Un peso menos, chicos. En todo lo que podamos ayudar en tu futuro, en tu carrera universitaria y en todas las cosas que todavía te necesitas, pues sabes que cuentas con nosotros y con el país entero, porque todo el mundo te quiere muchísimo. Gracias por todo, de verdad. Un abrazo. Cuídate y mucho éxito y que puedas triunfar y lograr ese sueño grande de convertirte en médico. Cuando regresemos, cuando regresemos a la pausa, vamos a entrar en otro tema. Vamos a ir con el tema de las gomas. Margarita, Yolanda y Ale, que este tema no termina. Venimos rápido. Agradecemos a Autogrupo, el dealer número uno en ventas de autos y servicios en Puerto Rico. Son parte fundamental de nuestros métodos de transporte, pero también representan un problema de contaminación si no se dispone correctamente de ellas. Hablamos de las gomas usadas. En el año 2018, el representante Joel Franquiatiles presentó una medida para regular el uso de estas gomas, además de acabar con el mal manejo. Cuatro años pasados la presentamos en dos ocasiones. En una ocasión, Paz llegó a Fortaleza. Lamentablemente, la medida fue vetada. La radicamos nuevamente. En trámite legislativo se quedó en el Senado. Puerto Rico se ha convertido, lamentablemente, en el zafacón de las gomas usadas de Estados Unidos y de otros países. Pero además del problema de contaminación que pueden traer estas gomas, también nos podría colocar en otra situación grave en cuanto a la salud pública. Y es que en todas estas gomas hay... ...acumulación de agua que puede ser criaderos de mosquitos que transmiten el dengue. Actualmente, el Departamento de Salud tiene esta campaña para combatir al mosquito del dengue. Mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, no hay acción en las calles, donde a diario vemos cómo se acumulan las gomas y se forman los criaderos de mosquitos. Bueno, ¿viste las contradicciones? El Departamento de Salud pidiendo que la gente... Exacto. ...no fiscaliza por otro lado. Exacto. Entonces, por otro lado, levantarte el curso de salud y no lo recoge. Una mano derrota lo que hace la otra en el gobierno. Eso es así. Entonces, es como protéjase del dengue, pero mire, aquí están las gomas llenas de agua en posada. ¿Dónde está el dinero que nos cobran a nosotros para reciclaje? Y en mayo, el gobernador asignó, porque declaró que era emergencia, un millón de dólares, además de eso que estamos hablando, que se nos cobra. Bueno, ahora, supuestamente, el que va a resolverlo todo, ¿de bien a quién es? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, de nuevo, para acá ya resolverlo. Que hay que pagarle. Que hay que pagarle y cuesta mucho más caro que lo que la gente piensa, que la Guardia Nacional haga su trabajo. Y además lleva demasiado tiempo, Ferdinando, un año. Ponce nada más, te le sabes que... 100 mil gomas allí, este... Más nos cuesta dejarlo en manos del gobierno como tal. Así que, si la Guardia Nacional está ahí disponible y puede ayudarnos, pues... Seguimos esperando unas declaraciones públicas del secretario de Recursos Naturales, del director de... ¿Quién? ...de Desperdicio Sólido, alguien que realmente hable. Hoy escuché a la secretaria de la Gobernación, pero realmente de la agencia, un silencio total a pesar de la crisis que se está dando. Y no es por falta de reportajes en los foros como este, porque mira que hemos hecho reportajes sobre la coma. Mira, terminamos con... Quiero reconocer a mi querida sobrina, Karelin Pérez Tomasini, que se acaba de graduar de bachillerato en terapia atlética. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Así que un abrazo grande allá a toda la familia por ese triunfo de Karelin. ¡Karelin! Bueno, mis amigos, mañana seguimos jugando por Otadura. Estamos preparando ya, desde ya, un gran programa con muchos invitados. Así que los esperamos. Gracias, Yolanda, Margarita y Alex. Gracias a ti. Cuídense, que disfruten la noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!